Y, uno, dos, tres, cuatro y es tiro. Carlos, por favor. Así que tú quieres ser bailarín, Carlos? No, no quiero. Si quieres. No quiero. Si quieres. Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural. Que se tenga la lengua. Eres un desastre. Igual es fatal. Porque yo no quiero ser bailarín. Si tú no bailas, tú y yo vamos a bailar después de la casa. No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este. Pedro, déjalo, que me lo vas a matar. El English National Ballet te ha ofrecido un contrato. Es igual si vuelve a bailar, porque lo voy a... He perdido mi vida por culpa del cabrón Manetti. Si tú quieres contar la historia de tu vida, tienes que ir con todo. Los bailarines bailan. Pero los artistas se arriesgan. Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba. Una vida normal. Una familia, un hogar. El arte es tu hogar, coño. Debo ser el único cubano que aquella estaría en Cuba. Tú eres negro y es la oportunidad de tu vida. Yo te puse el nombre de un lindo bravo el día que naciste. Tú eres yo y... Y vas a ser el mejor bailarín del mundo. Y a WTO. Baby. Tú tienes que ser el mejor bailarín del mundo. Tú eres culpa muy bien. Tú eres malvora. Tomm житьás en grupo. Gracias.